Hola Mauro, gracias por llamar, muy bien, muy contentos y bueno, esperando que pase el nacional, ojalá que será en octubre, ojalá pudiera ser presencial, pero si no seguiremos en estas modalidades híbridas que se están gestionando y apareciendo. Bien, Nene, contanos cómo fue primero, cómo se enteraron de la convocatoria y cómo fue la manera de presentación en este festival o encuentro teatral provincial. Bueno, todos los años, estos son los selectivos y los festivales organizados por el Instituto Nacional del Teatro, y todos los años se elige una obra por cada provincia, esa obra después va un nacional y después tiene la posibilidad de circular haciendo giras y todo esto. Nosotros presentamos la obra el año pasado, el 2020 se suspendió el selectivo, ya la tenía presentada el año pasado, y entonces como la pandemia siguió, siguió, el Instituto decidió empezar a trabajar en estos géneros que todavía no sabemos muy bien qué son, de manera virtual, para, para, por empezar, que hay mucha gente que se mueve con esto y que vive de esto, ¿no? O sea que el Instituto realmente ha hecho una labor estupenda este año con todos estos, con todos estos inconvenientes, y específicamente en la provincia, que nuestro representante salió en Bolina ha hecho una gestión durísima, y la verdad es que se ha movido de una forma espectacular. Así que ahora se hizo, creo que es el último que faltaba de todo el país en nuestro, porque también estaba pautado para cuando sucedió lo de los compañeros de la comarca, los incendios, así que ahí no era el momento, se fue pasando, y bueno, ahora llegó finalmente el fin de semana pasado del momento, y presentamos, y ya apareció nuestra obra, que era toda una, una incógnita, porque bueno, la filmamos, o sea, filmar teatro es imposible, ¿no? O sea, y bueno, esta fue una de las grandes temas del encuentro, de cómo ir generando, que no sea que se transforme en cine, y tampoco sea simplemente una cámara fija como era antes, cuando después se podía dar presencia en la obra. Bueno, y en eso estamos, y tuvimos la gran dicha de que nos seleccionaran la obra, que protagoniza Graciela Bonancea, entonces como la perdí, como la obra para participar en el encuentro nacional, que va a ser en Santa Rosa, La Pampa, el del año, que es el del año pasado, pero bueno, muy contento. Nenea, ahí me parece algo interesante, ¿no? Que, bueno, yo te iba a hacer una pregunta, como le hago a los artistas, y las artistas también en general, y a las del teatro en particular. Por un lado, ¿de qué manera había impactado todo este tiempo de la pandemia la actividad teatral en cuanto a la presencialidad, no solamente del público, sino lo que es el ensayo, o los ensayos para poder trabajar. Pero veo también algo que me gusta destacar, que lo contás casi como con naturalidad y con mucha energía, de que dentro de esta nueva normalidad, que nos complica a todos de muchas maneras, pero ustedes le metieron fuerza para ir igual, ¿no? Con estas condiciones, igual participar. A mí me parece que es un mensaje positivo. Sí, y vos sabés que fue, ¿no? Y fue un festival donde hubo 10 obras de la provincia, muy buenas todas, o sea, el nivel, muy buena participación, o sea, eso te alienta, la gente está con ganas, sobre todo los teatreros y eso, y parece que ha pasado un poco en todo el país, ¿viste? Está bueno esto, por lo menos no es bajar los brazos. Y nosotros, a medida de lo posible, seguimos trabajando, ¿viste? El trabajo creativo de a uno, de a dos. ¿Qué es eso o qué? Deprimirse. Me parece que hay que, yo somos, por suerte, el grupo que estamos trabajando, somos de la idea de qué es lo que hay. No se, no podemos, ¡ay, si tuviéramos! Esto es lo que hay en este momento. Con esto, ¿qué hacemos? Parece que esa es la creatividad, ahí está la verdadera creatividad, ¿viste? ¿Qué haces con lo que te toca? ¿Qué vas a hacer? Si no, depende de vos esto. Así que bueno, así que sí, nosotros seguimos con entusiasmo, además, bueno, ya más de dos años que estamos trabajando con Darío, Castro y Jairo, Bedoya, los chicos del Jardín Teatro Laboratorio, que entonces es un placer, gente más joven y, bueno, no hemos parado de trabajar. A pesar de la pandemia, por los medios que fue posible, no dejamos de trabajar. Ahí, Nene, te quería preguntar, esta cuestión que tiene que ver con la pandemia y esta nueva normalidad, esta nueva vida que vamos llevando ya prácticamente hace un año y medio. Te pregunto, como dramaturga, como escritora y artista, ¿todo esto va modificando percepciones para trabajos que ya estás realizando o trabajos que vas a realizar, ¿van a ser insumos para tu materia creativa? Supongo que sí, o sea, yo creo que todo este tiempo que estamos atravesando no vamos a dar las consecuencias hasta mucho después de que pase, ¿no? Y que va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo. En mi caso particular, y creo que es difícil surfear esta realidad, en mi caso particular a mí me generó muchísima productividad. Como yo soy bastante burra con todo lo virtual, me obligó a hacer ese salto virtual y entonces estuve estudiando muchísimo clases, algo que tenía medio en el, ahí que me había quedado, que es la filosofía, estuve estudiando muchísima filosofía, haciendo cursos virtuales con gente, estuve haciendo cursos de teatro, de dramaturgia, y dentro del contexto que se podía, con Jairo, Darío y Melisa, Sosco, pudimos seguir trabajando en algunos proyectos de talleres que terminamos la semana pasada, y a uno, solo, el año pasado hicimos dúos, este año hicimos solos, pero pudimos terminar un proceso, por lo menos de solos, fuimos encontrando, no sé, fuimos encontrando las grietas por donde no paralizarnos, ¿viste? Y estuvo bueno eso, así que para mí en lo particular, considero un tiempo muy productivo. ¡Qué bueno! Para ir finalizando sobre el tema de la obra. Sí, de la obra. Nombrabas ahí al comienzo también a Graciela, ¿no? Sí. Un justo y supermerecido reconocimiento, obviamente para vos también, Nené, pero está bueno resaltar el trabajo que más allá fuera de un lugar donde es conocida ella como vecina de nuestra región, creo que está buenísimo que se le reconozca efectivamente el trabajo de actriz, ¿no? Sí, yo quería recalcar sobre todo esto. Bueno, primero que el equipo estaba conformado por Darío, Jairo, yo y Graciela, los que trabajamos en esta obra. Y sí, lo que me gustaría sobre todo enfatizar es que muchas veces nos pasa con Graciela, viste que la gente dice, ¡ay bueno, Graciela es graciosa! Graciela es una actriz de la hoja. Tremenda, tremenda. De golpe, en un festival como este, que el jurado era, no sé, uno de Tucumán, era gente que nunca nos había visto ni nos conocía, tres personas, tres personas de nivel, porque son los jurados elegidos por el Instituto Nacional del Teatro, tres personas que no sabían nada de Graciela, ni de nosotros, ni no había nada de esa cosa que a veces nos dicen, incluso en Chubuta, ustedes los quieren, qué sé yo, no había nada de eso, era gente que iba a ver horas para evaluarlas, ¿no? Y reconociera su trabajo, nos emocionó, nos conmocionó mucho, nos emocionó mucho, Graciela, que es una gran actriz y este espectáculo que hace es precioso, y nada, así que contento. Se lo recontra, me dice la Grace. Bueno, sí, una genia, igual que vos, nene, que también hicieron el reconocimiento de la trayectoria, me parece que es un punto fundamental para acá, para Esquer y la región. Y antes de decidirme, quiero llevarte a saltar un poco del teatro, saltar un poco del teatro. Hace un tiempo estuvimos charlando con Marisa Gómez sobre el libro Titita, ¿no? Sí, Marisa. No es que salen producciones culturales del ámbito teatral, sino que del ámbito de la literatura, un libro hermoso, y que tu taller sigue generando mucho entusiasmo. Hermoso, sí. Bueno, el taller lo hemos tenido que parar este año, porque, bueno, nos juntamos en mi casa. Pero estoy muy orgullosa, pero orgullosísima de mis talleristas. Sí, el de Marisa, que es un libro precioso, se los recontra, recomiendo, con una sensibilidad, y Marisa es otra trabajadora, así, implacable. Y ahora ya tenemos uno de Vera Palmieri también, también de tallerista, que ya está listo. Ahora Vera los va a traer de Buenos Aires y veremos cómo, si podemos hacer con Marisa también, si podemos hacer algo presencial, aunque sea con la distancia. Pero los libros ya están en venta. Sí, es un orgullo. Yo vengo de las letras y sigue siendo, mi corazón está puesto ahí, ¿no? Es un orgullo poder ayudar a otros, estar con gente y que uno pueda ayudar a que el otro desarrolle todo eso que tiene, ¿no? Porque que de última es esto, encontrar un espacio, como nos pasa en el teatro, donde se propicie la singularidad de cada uno. Así que la verdad, por eso te digo, la pandemia, muy feliz con todos estos reconocimientos y logros. Bueno, Nené, te felicito nuevamente a vos, a todo el grupo, y como siempre, agradecer todo lo que haces por Esquel y por la región, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Mauro. No, y también por último, una cosita, que el tercer es que le hemos quedado ahí como muy bien, en el tercer lugar están los que seleccionaron a Giovanna y Sebastián, de la juntadera, de Cambia la Papa. Así que también muy orgullosos de los compañeros. Bueno, te mandamos un beso grande, Nené. Un beso también a todos. Gracias, Mauro.